Hola, mi nombre es Josh, hace tanto tiempo que me paso encerrado en esta tenubrosa cueva la que es mi habitación, hace mucho que no cojo un libro y escribo esto, esto es un relato el cual es real, el cual me abruma cada noche, cada noche, un momento, siento frío, a veces, a veces siento que todo esto me abruma eso no me deja dormir y ni siquiera me deja, ni siquiera me deja respirar es aquella niña que se encuentra sentada en la esquina de mi habitación aquella niña, la que no me deja dormir, sus tenebrosos ojos amarillos, contemplan los míos a medianoche y nunca, nunca siento, es ahora que las demás personas emiten, siento oscuridad en su alma pero, pero, esa niña, hay veces donde me mira con tan tiernos ojos, que siento como si me fuese a besar la verdad es que no sé si me siento, no sé si me siento enamorado o me siento simplemente asustado por esa tenebrosa y hermosa mirada de esta chica, de esa niña, tan solo tiene 13 años y yo tengo 15, a veces, a veces siento que, que mis padres la pusieron ahí, para que me pueda sentir tranquilo para que no pueda golpear ninguna pared, pero, es que, es que a veces me abruma tanto este misterio yo, pero, ya no más, ya no más, el día de ayer en la noche ella se sentó al lado mío, sentí como no me, no me miraba una vez más, ya no me miraba sentí su mano fría sobre mi regazo y me dijo, hazlo, hazlo y sentí como el filo, el filo de una cuchilla y una navaja afilada, topaban mis pies si, ella misma me había dado la navaja y la cuchilla afilada no dudé más, mi padre y mi madre se encontraban en su alcoba no hice más que agujer y degollarlos descorté el cuello y sentí como su sangre me bañaba en mis mejillas, manchadas de la sangre de mi madre sentí dos lágrimas brotar de mi interior pero no, no me importó continué con mi padre, al cual le abrí el estómago le saqué todos los intestinos, mientras aún estaba vivo no hubo remordimiento alguno porque cuando sentí que ellos ya se habían ido ya era demasiado tarde no sentí más ese cariño que ellos me daban a pesar de que yo me encuentre con esa esquizofrenia loca que abrumaba cada parte de mi ser es así como una vez más cojo este libro y cuento las historias narradas por ese un chico de 15 años esquizofrénico llamado Josh La, 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 la... La, 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 la... La... Gracias por ver el video.